¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bueno pues, este es el video especial, así que, bueno, espero que les guste, que les guste la edición y pues que se lo tomen como lo que es, un video que es especial para mí y que les quería compartir, así que nada, les agradezco mucho por hacer todo esto posible y ahora sí, disfrutemos del video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.